Música Excelente tarde, el día de hoy tenemos el gusto con Lupita Hernández que nos acaba de compartir su experiencia sobre los sueños y la magia de alcanzarlos Debido al nombre, me surgió la duda, para usted, ¿qué es el éxito? El éxito es los materialices que los haga realidad y aunque en ocasiones no importe el qué tanto te dan o no, o sea, simplemente que vayas tú por lo que tú quieres Sabemos que el deporte, especialmente el básquetbol, es una parte muy importante de tu vida Sin embargo, ¿podrías contarnos un poco más de cómo saliste adelante en este ámbito después de haber tenido tantos percances? Claro, fíjate que a mí lo que me ayudó mucho en el deporte adaptado fue que tenía todas las bases del básquetbol convencional que es exactamente las mismas reglas, la misma cancha, todo es exactamente igual y tenía la fuerza de las cosas Entonces eso de alguna manera me ayudó a que fuera un poco más sencillo y de que la parte esta donde todo el mundo piensa de que Ah, no, pues es que como está muy entera y sí la parte de controlar una silla de ruedas y todo este show pero eso fue lo que me ayudó Y como muchos sabrán, con el paso de las generaciones y la evolución se nos ha estado empezando a ser más difícil de continuar y completar nuestras tareas, trabajos, pendientes por el simple hecho de que o nos da flojera, nos rendimos o porque sube un poquito de grado de dificultad y creemos que es imposible lograrlo ¿Tiene algún consejo para vencer esta problemática? Claro, mira, fija metas Mientras tú empieces a fijar metas o empieces a ver pequeños logros no importa que tan pequeños o que tan grandes sean pero que sean una motivación para ti que sea algo que realmente tú deseas creo que puedes hacer las cosas Entiendo sí que redes sociales y demás y que pensamos que el mundo que está en las redes es más importante que lo que nosotros hacemos Entonces creo que es, deja un tanto de las redes y pelea lo que quieras